Al Minuto con Shepe Bocón Nos informan nuestras fuentes que cada vez más siguen ganando puesto en la opinión pública los controversiales expedientes de la corrupción. Un puñado de delitos que han destapado judicialmente a todos aquellos delincuentes que le han hecho tanto mal al país. Las cosas siguen calientes y los temblores de patas ya empiezan a ser percibidos por nuestro sismógrafo. Bueno, nuestro corruptógrafo. Por ahora parece que el sol le sigue brillando libremente a algunos poderosos pero esto está por continuar. Y al que le pique, pues que se rasque. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!